Están escuchando y dicen, che, ¿qué es eso del Grupo Wagner? ¿Es una banda? ¿Van a tocar canciones? ¿Van a tocar los clásicos de Wagner? No, es un grupo de mercenarios, un grupo militar que responde a Rusia, es como una especie de ejército de contratista, como bueno, Estados Unidos también tiene sus contratistas, pero esto es como una especie de ejército no reconocido que hace un poco las tareas sucias de Rusia, lo que no puede hacer un ejército regular lo termina siendo este Grupo Wagner y por eso es tan preciado para Rusia. ¿Qué es no reconocido? Es una empresa privada que no pertenece al Ministerio de Defensa rusa, no pertenecía por lo menos al Ministerio de Defensa rusa, entonces no se tiene que atener a un montón de reglas que tienen los estados, porque Rusia pueden acusar, che, el Grupo Wagner hizo tal cosa en tal país, esto fue Rusia, Rusia es una empresa privada, no tiene nada que ver con nosotros, nosotros no estamos metidos ahí y es lo que viene pasando. ¿Cuál es la diferencia con el terrorismo de por sí? Bueno, porque es muy parecido, esto es Al-Qaeda, boludo, también, Al-Qaeda también maneja fondos. Y bueno, en este caso lo que le dicen son mercenarios, o sea, son soldados a sueldo que estuvieron combatiendo en diferentes lugares del mundo, en Sudán, en República Centroafricana, en Libia, en Siria, y uno de los modelos que tienen y que se denuncia que tienen es que van, por ejemplo, a un país, conversan con ese gobierno, pongamos República Centroafricana, que es uno de los lugares donde sucedió eso, y a cambio de combatir tropas rebeldes, por ejemplo, en República Centroafricana, después se quedan con una mina, entonces en esa mina piensan a exportar minerales, y esos recursos naturales van en definitiva al Grupo Wagner y a Rusia como última instancia. Entonces Grupo Wagner es un grupo empresarial, o sea, que tiene muchas empresas, muchos negociados, y cuentan con una fuerza de seguridad propia, privada, armada. Claro, es un ejército privado, es un ejército privado que se contrata, se puede contratar, lo que pasa es que, claro, no es solamente una empresa privada, responde a Rusia, y eso es lo que terminó quedando claro cuando empezó el conflicto en Ucrania, porque el Grupo Wagner entró en Ucrania, tiene decenas de miles de soldados en Ucrania, de hecho, son los que consiguieron algunos de los triunfos, porque Rusia venía con su ejército regular y no le estaba yendo tan bien, y el Grupo Wagner entra en Ucrania y empiezan a tener algunos éxitos, entre comillas, militares para Rusia, como Vahut, ciudades que terminan controlando, y este grupo lo que tiene es que, claro, no responde a un montón de leyes internacionales, porque no es un ejército tradicional, sino que son mercenarios, y lo que permitió Putin es que este grupo, y hay varios videos, reclute gente en las cárceles, diga, te podemos sacar de la cárcel, vos tenés una condena, venía a combatir Ucrania, y después te dejamos libre. Terrible. Andy, justo te quería preguntar cómo impacta, cómo puede impactar este grupo, el accionar de este grupo, en nosotros, digo, en el resto del mundo. Bueno, es que es bastante llamativo ese tema, porque, digo, los ejércitos de mercenarios existen en el mundo, y obviamente no los tiene solo Rusia, Estados Unidos tuvo varios escándalos con contratistas, que se llaman así, contratistas, algunos de ellos involucrados en torturas, por ejemplo. Sí. Es una fórmula que se usa también para tener menos responsabilidad, porque es menos lo que tiene que hacer un Estado cuando alguien, cuando un soldado muere, que cuando muere una persona contratada por una empresa privada, que tampoco es de ese país. Entonces, en definitiva, cómo puede impactar es realmente bastante peligroso, porque mandar mercenarios te puede salir también, como terminó pasando ahora, que se le van de control. Eso es lo que pasó en Rusia, porque empezamos a escuchar a este grupo Wagner, obviamente los que seguían el tema ya lo escuchan hace varios años, pero masivamente a partir de que el líder del grupo Wagner se mandó con los tanques que tenía en Ucrania y se metió a tomar ciudades en Rusia. Pero Andy, perdóname, te hago una pregunta, porque acá, un poco por lo que vos estás contando, claro, obviamente esto no está blanqueado, digamos, esto no está en los papeles. Entonces, se sabe, es un secreto a voces, pero por el otro lado, ¿cómo se podría detener este tipo de ejércitos paralelos? Porque, digo, la ONU, ¿cómo interviene ahí? Vos le decís algo a Rusia y Rusia te va a decir, no sé, no trabajan para mí, si no hay papeles que demuestren que ellos trabajan para mí. ¿Se entiende la pregunta? Digo, hay un eslabón que falta, ¿y cómo frenas eso? No hay forma de frenarlo, entonces. Totalmente, totalmente. Es muy difícil de frenar justamente porque tiene, y está constituido para que sea así, hay un informe muy interesante del Wall Street Journal que empieza a analizar la cantidad de empresas, son cientos de empresas, que una responde a la otra y está en un paraíso fiscal y no se entiende bien de dónde viene la plata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, crean todo ese conglomerado de empresas que, en definitiva, termina respondiendo a Rusia porque los tanques que usan son los tanques rusos, muchos de los que reclutan están en las cárceles rusas. Esta persona que era el líder del grupo Wagner, hay que ver cómo sigue todo, era, por supuesto, una persona muy cercana a Putin, entonces, en algún punto, es una especie de secreto de voces y la ONU, por supuesto, condena muchas de estas prácticas del grupo Wagner, que hay denuncias de torturas, de masacres en un montón de aldeas africanas, en donde directamente van y matan a 400 personas, y todo eso, por supuesto, sin tener, si querés, una responsabilidad, porque hasta en la guerra hay reglas. Un ejército no puede hacer eso. Ahora, cuando no es un ejército regular, ¿a quién, a qué país vas a juzgar? ¿Cómo haces para llevar eso ante un tribunal de crímenes de guerra? Es muchísimo más difícil, y lo que le pasó a Rusia y a Putin es que esto se le fue de las manos. Terminó pasando que empezó a haber mucha interna entre el grupo Wagner, o sea, el ejército este de mercenarios y el ejército regular. De Rusia. Claro, o sea, el ejército regular ruso, que es el ejército que todos conocemos, que tiene un ministro de defensa, y, por otro lado, este grupo de mercenarios. ¿Qué pasa? El grupo de mercenarios le empezó a ir bastante mejor en Ucrania que al ejército regular. Empezó a ir bien en términos rusos, ¿no? Y empezó a haber mucha pica entre ambos sectores. Desde denuncias del grupo Wagner diciendo no nos están mandando artillería, entonces nosotros no podemos combatir, hasta denuncias incluso de que el ejército ruso estaba atacando al grupo Wagner, o sea, que le tiraba misiles al grupo Wagner, que supuestamente estaba luchando en conjunto en Ucrania. Claro. Fue una interna feroz. Bueno, y nos habías contado que fueron protagonistas este fin, ¿de qué pasó? Bueno, y este fin de justamente pasó eso. El viernes publicó un video el líder del grupo Wagner, el líder de este ejército de mercenarios, diciendo que... ¿Cómo se va a denunciar? El líder gigante, con una cresta. Con barba. Seguro tiene una cresta y barba. Barba larga. Patuajes que dice, soy muy malo. Muy malo. Un pelado maligno, boludo. Una calavera con dos huesos cruzados en el pecho. Tiene. Aparte es un tipo pelado, que te da bastante miedo. Sí. Por supuesto, en uniforme militar, con cara muy de malo, gritando e insultando a una cámara, con un montón de soldados muertos atrás, que se ven de fondo, diciendo, mándenme municiones, porque acá, todo lo que está pasando, las matanzas a nuestros soldados, tienen que ver con que el Ministerio de Defensa ruso nos está boicoteando. Y sacó un video que, imagínate decirle esto a Putin, dijo que la guerra en Ucrania no tenía ningún basamento, que estaba fundada en mentiras. Le dijo eso a Putin y dijo que iba a sacar sus tanques, que estaban en Ucrania, y los iba a llevar a Rusia para tomar varias ciudades, que iban a ir hasta Moscú, y que querían la renuncia del ministro de Defensa ruso. Ni más ni menos. Le pegó mal. Perdón, Andy. ¿Tanto poder tienen como para, de verdad, plantarse frente a Rusia, sabiendo que Rusia también tiene su ejército regular, como le decías, ¿tanto poder tienen como para llevar a cabo esta amenaza? Tienen muchísimo poder porque, por un lado, son millonarios, es un, este tipo, es el líder de un ejército mercenario con millones y millones de dólares, y además con recursos naturales. No nos olvidemos que lo que se dedican en muchos lugares es, por ejemplo, en Siria. Bueno, hay rebeldes, ayudamos al gobierno sirio, nos quedamos con un pozo de petróleo, y este porcentaje de petróleo que sacamos es nuestro. Pero, digo, son instituciones que terminaron teniendo muchísimo poder en manos de personas sin ningún tipo de escrúpulo y, por supuesto, con un ejército a su disposición. Entonces, ¿tienen un poder para marcar la cancha? Sí. Y lo que, en definitiva, pensaron es que podían incluso presionar que, a que renuncie el ministro de Defensa. Bueno, no terminó pasando. Lo que terminó pasando es que entraron en una ciudad rusa, avanzaron hacia otra ciudad rusa, tomaron un centro militar. Perdón, ¿este fin de semana? Esto fue entre el viernes a la madrugada y el sábado. 24 horitas. 24 horitas de baile intenso. O sea, ¿se te dio vuelta la facción más exitosa de tu guerra, directamente? Y no solo se te dio vuelta, sino que te llevó el conflicto a tu propia tierra. ¿Así fue? Exactamente así, porque llegaron hasta más o menos 500, 300 kilómetros de Moscú con los tanques. Ajá. Y lo que dice Putin en un discurso es, estos me traicionaron, que creo que es lo peor que te puede decir Putin. Imagínate Putin, recaliente con vos, diciendo, me traicionaste, me diste una puñalada por la espalda y salieron a tratar de frenar todo esto. Un poco la cuenta que hace el líder del grupo Wagner es, che, esto acá yo no tengo tanto apoyo, no está renunciando el ministro de Defensa, y yo voy a volver. Lo que dice es, bueno, nosotros vamos a replegarnos para evitar un derramamiento de sangre, retiramos los tanques que teníamos en las dos ciudades rusas y nos calmamos un poco. El clásico, vamos a calmarnos. Pero fíjate el poder. La pensó el pelado al final. Sí, la pensó, pero aparte, el poder que tiene, porque vos me dirás, si Putin te dice que traicionaste y trataste de ir a derrocar, algunos hablaron del intento de golpe de Estado, trataste de ir a, él dijo, no, yo jamás quise derrocar a Putin, yo iba contra el ministro de Defensa, lo que quieras, pero este tipo hoy no tiene ningún cargo, o sea, no tiene ningún, en ningún cargo judicial, le levantaron los cargos que tenía por, por instigación a la, a la, a la insurrección armada y también lo dejaron salir del país. O sea, imagínate el poder que tiene este tipo. Obviamente, lo dejaron ir a Bielorrusia, que Bielorrusia es un país amigo de, de, de Rusia y con, con muchos vínculos con Putin. Sí. Pero, en definitiva, este tipo no es que quedó preso, tomó dos ciudades rusas, sacó los taques a la calle, desobedeció al, al gobierno de Putin, dijo que la guerra esta no tenía sentido, estaba basada en mentiras y se va a su, a su casa. Digo, en definitiva muestra una debilidad de Putin que es bastante preocupante para muchos analistas. O una dependencia, ¿no? O una dependencia a lo que él le puede dar en la guerra. Y ahora, él sacó todas las tropas. Sacó las tropas, las tropas, algunas de las tropas van a ser incluidas, según dijeron en principio en algunas versiones, al ejército regular ruso. O sea, empezaron a decir, che, esto se nos fue de las manos y esto ya viene pasando. Lo que vienen diciendo es, el grupo Wagner se nos fue de las manos. No es que Putin se dio cuenta ayer, no se dio cuenta este fin de semana. Ya empezaba a tratar de quitarle poder al grupo Wagner porque se le había ido de las manos a este grupo de mercenarios que él mismo creó. Lo que empezó a decir es, vamos a sacar algunas leyes desde el Ministerio de Defensa para empezar a incorporar a los soldados del grupo Wagner a nuestras filas, a nuestro ejército regular. Y, por supuesto, el líder del grupo Wagner no quería saber nada con eso y por eso termina pasando lo que pasó el fin de... Te hago una pregunta, Andy, para ir cerrando. ¿Tenés otros ejemplos donde haya, donde se haya utilizado ejércitos privados como me contaste el de África y algún otro? Bueno, sí. Esto está en prueba, está en beta, versión beta de ejércitos privados. Mirá, viene pasando hace bastante en realidad. El grupo Wagner empezó, bueno, no sé si empezó puntualmente, pero una de las actuaciones destacadas fue en Ucrania, pero en 2016. ¿Se acuerdan que Ucrania anexó Crimea? Sí. En esas batallas estaba el grupo Wagner directamente. Después, en Libia, el Estado fallido que termina después de la... de Gaddafi, bueno, ahí están, por supuesto, luchando en Libia y tratando de quedarse con muchos de los pozos de petróleo. En Siria también fueron al combate del Estado Islámico, porque lo que hacían eran, iban combatiendo al Estado Islámico, se quedaban con el pozo de petróleo, ya habiendo arreglado previamente un porcentaje de ese petróleo que quedaba para ellos, el resto volvía a manos del gobierno sirio. Entonces, digo, es una maquinaria de lucrar y de un ejército que no tiene ningún tipo de escrúpulos y es impresionante que eso exista. Lamentablemente, me parece que vamos un poco en una tendencia así, porque muchas contratistas que obviamente no llegan a ser un ejército de mercenarios, Rusia se fue, se pasó tres pueblos en lo que hizo de darle tanto poder a un ejército de mercenarios, pero no es una idea rusa, digamos, muchos de los contratistas que usan también las principales potencias tienen un montón de decisiones sobre a quiénes bombardean y cuánta información le dan al gobierno, ya sea de Estados Unidos, de Francia o del país que sea, de lo que están haciendo. Entonces, en definitiva, es una especie de tercialización de la guerra, de decir, no, bueno, no somos nosotros directamente, es este ejército, es una empresa. Claro, pero también con el riesgo de que los propios ejércitos, que además, los más preparados son los de las potencias, los mejor preparados, los mejor entrenados, los que mejor equipamiento tienen, pero si esos ejércitos pueden perder gente, ya el riesgo, es como decías vos, te explotó la bomba en las manos, ¿no? Te salió el tiro por la culata, digamos, vos querés contratarlo, pero después, si ganan mucho poder y mucho tamaño, te terminan sacando filas, te sacan tropas. Exactamente, eso es un poco lo que termina pasando y lo que Rusia y a lo que deja a Putin en una situación de debilidad, o sea, Putin no salió más fortalecido de esto, Putin salió bastante más debilitado y uno de los miedos que citaba la BBC que decía que tenía Estados Unidos era, che, si esto se llega a desbandar fuerte, si Rusia se llega a desbandar fuerte, si hay un ejército de mercenarios con un montón de control, es una potencia nuclear Rusia, o sea, digo, también es una preocupación en manos de quien caigan esas armas, no es que en manos de Putin estén seguras, pero lo que quiero decir, una cosa es un Estado ruso con cierta jerarquía de mando y otra cosa es un grupo de mercenarios con acceso a armas nucleares, afortunadamente eso no sucedió, ahora es un peligro generar y darle tanto poder a esos grupos, por supuesto. Muchas gracias Andy, muy interesante realmente, lo siguen en arroba soy.andyflores auspicia este segmento Grupo Wagner ¿Por qué no nos van a invitar al cóctel de fin de año del Grupo Wagner? ¿Por qué no nos invitan al cóctel de fin de año del Grupo Wagner que me dijeron que toca a Tini? Sí, toca a Tini. No, bueno, así se festeja, ¿no? Toca a Tini y antes de cobrar no se la ve más a Tini. Te mando un abrazo, Andy, gracias. Un abrazo para todos, cuídense. ¿Por qué no nos van a invitar